Música Y el chile copa, Gilberto, ¿quién? Música Y saluda por allá para que la vio, Arturo Gil también Música Y agarrá botellas, los que traen botellas, bote arriba, primo Música Música Y el segundo se baila, el Xochitl y la sala Música Música Y eso, botecita, amigo Música Y saludamos a el amigo Quique Música Hasta California, compadre Música Música